y con ustedes tenemos al cantautor Patricio quien va a dedicarles una canción muy bonita especialmente va dedicado para mi único hermano y para mi única hermana Francia y Richard a pesar que no les veo pero les tengo aquí en la mente mi único hermano Richard que me ha quedado aquí en la tierra y doy gracias por mi voz que Dios me ha dado y dice así una casa en el jardín es donde no sé soy y es ahí donde yo mi vida destruí y la perdón adiós oh 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 Yo no supe tú lo que es amor, solo pena y dolor. Gracias a Sistema de Audio Compacto. Oh madre, ve a tus hijos, que no vivan como yo. Una vida pobre y mísera, en la casa donde nace el sol. Oh, 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 oh.